Pero cuando llega abril En vilo entre la arena y el lucero La risa por el llanto desgarrada Así está la mujer que ama a un torero Herida sin herir por la jornada Las tardes cuando el sol y los clave Palpitan en la cal como un latido Te han clavao hernia de cien carteles El grupo de hoy con ella Es tu marido No piensa en la pena que te abraza La silla, el paladar y la cintura Ahogándote minuto por minuto Ahogándote minuto por minuto Y tú ves el anillo de la plaza Así te escondo en la cueva oscura Y abril que siempre amó Te sabe a luto Y abril que siempre amó Te sabe a luto Concurso en el que tome parte Que cante eso de A quien levanta la suerte Mañana sale y establece amor Mis ojos tienen que verte Por tres puñales atravesar La fortuna pa' mañana Quien me compra un quince mil Que repiquen las campanas Y me enterren junto a ti Cuatro series, qué bonita Voy tirando los paudales Son de la uña, Manolita Quien me compra un quince mil Mañana, mañana sale Sevilla, decir Sevilla Parece cosa sencilla Y tiene mucho que decir El que se fue de Sevilla Perdió su silla y perdió El río Guadalquivir Van y vienen los barquitos Del río a la luz temprana Los mejores calentitos Los que fríen Los que fríen en triano Parque María Luisa Plaza San Andrés Comparé cocheero No tengo este prisa Que se toma un coche Tengo el cuerpo empapado De mi patria Soy de tierra caliente Tengo raza Defendiendo a mi gente Soy montaña Siempre miro de frente Soy de España Soy de España Mi perfume es la arena De mis playas Y mis penas son cuerdas De guitarras Que revientan de fuerza Cuando canta Cuando canta A esta tierra bendita De mi alma Soy de España Soy de España Soy de España Soy de España Soy de España